Aquí en un espacio para ti, ingeniero 60, esto es un tema que ha llamado mucho la atención, sobre todo porque se ha creado una serie de confusiones entre la gente, entre los contribuyentes, entre los que pagamos impuestos, entre los que no los pagan, pues no es tanto, ¿no? O sea, como que están en el lado oscuro y tratan de... Y nadan de afligirlo, ¿no? Pero bueno, aquí están y les damos la bienvenida a Adrián Santamaría. Hola, Adrián Vargas, del despacho Cúfer Tax. Cúfer Tax. Cúfer Tax. Bueno, a ver, el tema es el outsourcing de nóminas. Por un lado dice, por ahí fue un senador, y el propio presidente en algún momento, que había outsourcing, primero que todos eran malísimos, que todos daban facturas apócrifas, que se clavaban el IVA, que se clavaban los impuestos y el seguro social, los que pagaban bien el seguro social pagaban uno o dos, y luego salió con que había unos malos y unos buenos, o unos en medio, ¿no? ¿Nos puedes explicar, primero, qué exactamente es el outsourcing? Sí, claro, Javier, Cristian, mucho gusto. Miren, el outsourcing no es una figura de subcontratación. Estrictamente no es ilegal. Desde 2012, lo que es la Ley Federal del Trabajo lo regula. Yo te voy a poner un ejemplo. Vamos a pensar que nosotros tenemos una muchacha que nos asiste en nuestra casa y a ella le pagamos una vez a la semana, y un día entre semana nos manda a su sobrina, pero le pagamos a ella el sábado y ella se hace bolas con la sobrina. Eso es un outsourcing. Es una subcontratación, es un acto mercantil y laboral totalmente legal, y si se hace conforme a las leyes y a la regulación, no tiene problema alguno. Pero eso es también exactamente a lo que se ha prestado el tema del outsourcing, que evade responsabilidades para uno de los patrones y asume la responsabilidad de un segundo, y ahí es donde se ve el ambiente medio turbio, ¿no? O sea, sobre eso, ¿qué nos puedes decir, Javier? Sí, por desgracia, en México sabemos que la cultura de la legalidad no se nos da mucho, y ha habido abusos increíbles a todos los niveles, y por lo tanto se ha satanizado mucho. Pero insisto, hay muchas empresas, muchos despachos que lo hacen bien, a lo mejor no la mayoría, ¿eh? Tristemente. Pero los que lo hacen bien, la mayoría de ellos son transnacionales, y los que no son nacionales, y si ha habido abusos, pues muy bárbaros. Tanto desde el punto de vista laboral, como desde el punto de vista fiscal. ¿Cuáles son estos abusos? ¿Puedes dar ejemplo sin mencionar nombres? ¿Abarzada de Vargas ahora? Claro, sí, buenas noches. Entonces, principalmente los abusos es no cumplir con las obligaciones, o con el 100% de las obligaciones hacia los trabajadores, danos de alta en el Seguro Social con ingresos más bajos de los que tienen. O sea, alguien que gana 20 mil pesos, lo pone en el Seguro Social con 5 mil pesos. Así es. Pagan menos, el día que se jubilen se van a jubilar con 5 mil pesos, y los otros 15 se los dan por fuera. Se los dan por fuera, a veces en algunos esquemas que rayan en la ilegalidad, y a veces también en cuestiones que pueden cometer algunos valores fiscales. Todo rayan en la ilegalidad porque están erradiendo un montón de impuestos y prestaciones sociales que deberían de dar y no las están dando, ¿no? A costas del trabajador, pero más que nada a costa del Seguro Social y de los que tienen hacienda. Así es, y también en las prestaciones, cuando sale algún empleado, en las liquidaciones, todo el tema de vacaciones, este aguinaldo, impacta prácticamente en todo el tema laboral. ¿Qué papel juegan en esto los sindicatos? Porque también sabemos que a través de sindicatos se evaden muchos impuestos, cooperativas, prestaciones, inventos. Hay una empresa de outsourcing, que es la más grande del país, que tiene nombre de espiritual, que tiene algo así como 2.500 escritores de la revista Playboy, los derechos, y tiene como 2.500 escritores de la revista Playboy. Por supuesto que no existen, pero es su vía para pagarle a muchos trabajadores. Es por ahí. Sí, fíjate que hay algunos esquemas verdaderamente ridículos, como ese que estás diciendo, derechos humanos. Yo digo, se me hizo terrible, ¿no? Ajá, o sea, como 200.000 trabajadores van a estar generando cada 15 días artículos, y que dé tiempo de registrarlos en derechos de autor, que sean publicados, y que eso sea algún tipo de estímulo fiscal para pagarle a los impuestos. Físicamente es imposible. Como ese existe en otros esquemas, como bien decías, los sindicatos, que no están obligados a llevar contabilidad, y mucha gente los ha usado para, por ahí, bajar cargas sociales e impuestos. Y hay muchos otros. Hay uno de régimen de alimentos, donde en teoría todo lo sacas por alimentos, y no paguen por solo la renta. No, y hay otro chistecito, que a las empresas les facturan, les dan la factura más el impuesto al ahorro agregado. Yo creo que esa es la parte que podría ser más grave, ¿no? Porque uno, dos, tres niveles para atrás, es una facturación apócrita. Pues no pagan el IVA, y esa es la utilidad que tienen de alguna manera. ¿Pero qué es lo que, a ver, vamos a pasar a qué es lo que sí permite la ley mexicana? Ahora, hay nuevas disposiciones fiscales, y a dónde no permite la ley, y a dónde sí permite la ley, para que los que nos escuchen sepan que perro no pisan, porque es de cárcel ya. Sí, claro. Mira, a dónde sí. Nos dice la ley que no debe ser la totalidad de nuestros trabajadores. O sea, podemos subcontratar a través de un tercero, no la totalidad de mis trabajadores. Dos, deben de ser cargos muy especializados, que no existan esos puestos adentro de mi razón social. Sobre todo por términos y temas de recursos humanos, que a lo mejor un headhunter te consigue una persona de tecnología muy buena de la India. Bueno, entonces el headhunter funge como todo outsourcing. Ahí sí se vale. Cuando el outsourcing también le reporta, tanto a la autoridad, al IMSS, como a ti, mi cliente, mis pagos de seguro social, mis pagos de IVA, ahí también se vale. O sea, siempre que cubras los impuestos, todo va bien. No solo a las autoridades, sino a tus clientes, que a tus clientes les coste. Entremos un poco en la ambigüedad ahí, ¿no? Porque qué compromiso real tengo yo con mis clientes, pero la ley es una maneja. Y si todos queremos estar tranquilos, tenemos que hacerlo así. A ver, estamos platicando con Adrián Santamaría y con Rafael Vargas, del despacho de Tax. A ver, Rafael, ¿en qué momento sí puede ser motivo de irte a la cárcel? ¿Cuáles serían las razones para un contribuyente con el tema de la outsourcing o cualquier otro rubro de que se puede ir a la cárcel? Pues defraudación fiscal, evidentemente no declarar fiscalmente los ingresos que se tienen. Discrepancia también, ¿qué es la discrepancia? Declarar una cantidad y evidentemente tener ingresos distintos. También todo el tema de la facturación apócrifa o de las empresas fantasmas, facturar y que no se preste el servicio. Todo este tipo de servicios o cuestiones son las que se castigan, no se van a castigar en la cárcel. ¿Cómo sabe el empleador si el que le da el servicio le da una postura de choca? Fíjate que es un tema un poco difícil desde el punto de vista del cliente. El que contrata el outsourcing no tiene una certeza plena. Lo que nosotros sugerimos es que deben contratar los tachos de abogados fiscalistas para que analicen tanto toda la estructura y la legalidad de ese outsourcing como su relación comercial. Así debe decirlo. Pues está grave porque uno puede contratar un outsourcing de buena fe para que dan ciertos servicios, dan capacitación, dan algunos tarjetitas de descuento. Sí, tienen algunas cosas, algunos beneficios. Pero ¿cómo sabe uno que esa empresa no es parte de una cadena de evasión de IVA? Es muy difícil. Aquí en realidad un término... Puede ser un inamote. Exacto. Que ahorita se está empezando a poner en moda que es el término del compliance, compliance tributario. No parecido de lavado de dinero, un poco más simplificado, pero por ahí. Para que tú conozcas lo que puedas conocer de tu cliente y que en ti no quede la mala fe. Que tú documentes como lo conociste, que lo contrataste, tú estás poniéndolo a tu lado. Y si el outsourcing está haciendo las cosas mal, pues de alguna manera de voluntad. Nada más, el problema ahora, Javier, es que vas a ser declarado culpable y después van a investigar si no lo eres. Mira, y además viene haciendo a una persona que fue la que hizo todo el tema de los medicamentos, la que arrasó con los niños con cáncer. Y la verdad es que hay gente que tiene miedo. Pero fíjate que yo he platicado con gente que maneja outsourcing y no sé si son de los buenos o de los malos. Francamente no lo sé. Y no digo nada tan claro en este momento. El tema es, me dicen, oye, me bajó 40% por miedo de la gente. ¿Ha bajado la facturación de los outsourcing? Presumimos que sí. Hasta la fecha no hemos tenido mucho contacto con clientes nuevos de outsourcing, pero seguramente sí. El miedo, sobre todo, ha sido instaurado mediáticamente. Prácticamente una vez al día o una vez a la semana tenemos esta nota, noticia en periódicos en la tele que nos dice que es ilegal y que todos vamos a ir a la cárcel o a contratar, o inclusive que lo hayas contratado en el pasado. Entonces, sí existe mucho terror a través de medios y seguramente ese esquema ha tenido menos clientes. Y viene Raquel Borrostro, que es purísima y viene con todo, específicamente atacar a las facturas, digamos de empresas que no cobren con los impuestos y a la outsourcing de nóminas, que también yo creo que va por la parte de la facturación, yo no creo que vaya por otras vías. Quizá el segundo social también, pero mucho la facturación. ¿No sienten miedo en la gente? Sí, sobre todo el empresario, desde luego. El empresario anda con miedo. Vamos a ser justamente honestos. La legislación de todo tipo de administración de un negocio es muy compleja. En nuestra experiencia, nosotros que somos abogados fiscalistas, alguna empresa de cualquier tamaño que esté al 100% nunca la hemos visto. De buena a feo, de mala, siempre existen dolencias en su administración. Entonces, si ahorita las autoridades tienen facultades de revisar y que al inicio, con la simple presunción, exista algo en tu contra, como la extinción de dominio, la presunción de negocio fiscal, es gravísimo. En realidad sí es determinado. Y como despacho, ¿Cómo puedes darle a conocer al cliente? ¿Cómo puede el cliente, el empresario, el empleador, identificar a las buenas outsourcing de las malas outsourcing? Sí, los abogados fiscalistas tenemos que capacitar absolutamente todas las malas mañas de los abusores, ¿sí? Para que ellos sepan identificarlos. Por desgracia, la contratación de ese tipo de servicios es a través de gente muy cercana, con mucha confianza. Y el 100% que sea su compadre, su hermano, su vecino, confían en él y le entregan su negocio. Ahí es cuando las cosas se ponen peor. Porque lo hacen mal, tarde o temprano el fisco lo descubre y tenemos que encontrar nuevamente los otros fiscalistas ahora para litigar la libertad y demás, ¿no? Entonces es muy importante que, ojo, todos los que los escuchan, si quieren contratar a un outsourcing, o si hoy tienen un outsourcing, hablar a un despacho como Cooper Tax para que les diga, oye, estos están del lado oscuro y corres, el riesgo es hasta la cárcel, ¿no? Fíjate que la cárcel es algo muy delicado y terrible, pero a nuestro parecer lo peor es la extinción de los bienes. Porque primero van a intentar quitarte tus bienes, y luego ya van por ti para la cárcel y ya no vas a tener bienes para con qué defenderte. Oye, bueno, pues formas de contacto de su despacho, por favor, para que la gente los busque, les llame. Claro, sí, nuestra página de internet, www.coopertax.com El teléfono es 5537304197 y tenemos perfil en LinkedIn y en Facebook. Perfecto. Pues muchísimas gracias a ambos por haber estado esta noche aquí en un espacio para ti, que tiene un sesión, te han sido de mucha utilidad, seguramente para muchos de nuestros radios. Van a tener mucho trabajo este año. Estamos muy saturados. Enhorabuena y gracias nuevamente. Muchas gracias. Regresamos con más, esto es un espacio para ti a través de Radio Chapulte Efecto, ahora nos queda un tramo de programa, así que no se vayan. Gracias.